Porque un bus urbano se incendió, prendió en llamas este miércoles en el anillo periférico con sentido hacia el sur de la ciudad de Guatemala, frente a la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil. Se trata de una unidad de transporte de la Ruta 203 que cubre la ruta hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los bomberos municipales trabajaron para sofocar las llamas y atendieron a por lo menos 10 personas debido a esta emergencia. Pasajeros indicaron que el chofer de la unidad cerró la puerta cuando todos empezaron a correr hacia atrás. El piloto Ángel Cruz Garrido, de 33 años, indicó que iba manejando cuando se inició este fuego y se incendió su autobús. Calificó de un error por la tensión que se haya cerrado las puertas. Fue un error de él, pero sin embargo quebraron los pasajeros las ventanas para poder salir del autobús. Aún no se ha establecido si el bus se incendió por algún problema mecánico o si le prendieron fuego, por lo cual se espera que personal de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realicen las pesquisas correspondientes. Bueno, tenemos entonces las imágenes en pantalla de este fatal incidente también, en donde por un error, por alteraciones en su propio sistema nervioso, el piloto Ángel Cruz Garrido cierra las puertas de la camioneta. Y es complicado porque el humo estando adentro puede asfixiar inmediatamente a las personas. Las personas pudo haber provocado ahí una situación lamentable o peor. Afortunadamente estos autobuses, como usted los ve, cuentan con unas ventanas grandes. Y a más grande la ventana, más fácil de romper. Porque obviamente con cualquier artefacto adentro, incluso con los propios zapatos, se puede romper una ventana de este tamaño. Así es que esto ayudó para que las personas evacuaran el autobús, pero sí se causó pánico entre los usuarios de esta camioneta al darse cuenta que el bus donde viajaban prendía en llamas. Así es, Andrea, al respecto de este hecho, cuerpos de bomberos que atendieron esta emergencia nos brindan los detalles. Escuchemos. Pues según indican las personas que trasladamos, que ellas por el afán de querer salir, al ver las llamas que salían del bus, todas se quisieron salir por la puerta delantera, ya que la trasera indicaban que estaba comprometida y no podían abrirla. Por lo que de inmediato procedieron a salir por la puerta por donde estaba originándose el conato de incendio, que provocó que el bus se quemara en su totalidad. Esto mismo provocó que las personas tuvieran esas facturas y que pudieran ser trasladadas a centros asistenciales. Gracias.